¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se incrusta, pero también tiene habilidad y tiene el valor de ir a enfrentar. Es un golazo. Es un golazo el 2-1 de John Jairo Ruiz, una jugada del segundo tiempo de otro partido para Herediano, pero se transforma en este golazo de John Jairo.